Ay, amor, creo que metí la pata con la torta. Debe haber cogido esta en lugar de esta. ¿Qué? Que metí la pata con la torta. Creo que era... Esto era mejor que esta. Amor, son iguales. ¿Cómo van a ser iguales? Míralas bien, por favor. Pero no saben igual. No, amor, puedes poner de tu parte. Es nuestro matrimonio. Los dos tenemos que estar de acuerdo. Más tarde viene la costurera para hacer otra cosa el vestido. ¿Me puedes ayudar, por fa? Amor, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro. Te he cambiado el velo de nuevo. ¿Otra vez? Pero eso estaba perfecto. Sí, pero es que siento que puede ser aún más perfecto. Puede ser más bonito, más... todo. Amor, es una ocasión única. Vamos a hacer esto una sola vez en la vida. Quiero que todo salga como queremos. Lo más importante es que estés a mi lado. Nada más. Ay, bonita, tengo que ir a la casa del chato Percy. Lo que pasa es que su tío nos ha prestado la caña. ¿No van a prestar el tarro negro? Sí, bueno, hay que lavarlo, pulirlo, nada. Yo te aviso cómo voy. ¿Qué? Te espero para almorzar. No creo, porque calculo que me voy a demorar. Voy a estar llegando como para la cena. ¿Está bien? Estoy bien. Te amo. Yo también. No te olvides de confirmar lo del carro. Raúl, te olvidaste del teléfono. Amor, te espero en el hotel. Alicia. Esto está mal. Está muy mal. Tenemos que terminar. Mañana te casas. No podemos seguir haciendo esto, mi hermana. Tengo que irme. De Lima. ¿A dónde? No sé. Lejos, lejos de ti. No podemos seguir así. Sí, no. Nunca debimos haber empezado. Me voy. Quédate. Solo... Soy la ola, señor. No dame nada. Solo quedé, gracias. No quiero verlos. Nunca más. Nunca más o los mato. Escúchame, te puedo explicar. Ophelia. Ophelia.